Como consecuencia a la suspensión de clases de parte de los miembros del Sindicato de Educación en cinco departamentos del país, hoy el Ministro de Educación, Óscar Hugo López, dijo que tomará medidas administrativas contra los educadores que no cumplan con sus labores. La razón de esta medida se anuncia luego de que el titular de Educación explicara que no existe alguna razón para continuar con la suspensión de clases, ya que el pacto colectivo que tiene el aval del presidente aún sigue en pie. A decir del funcionario, se lleva un control de los centros educativos donde no se están llevando a cabo las actividades correspondientes y donde los docentes han dejado de elaborar. Estamos monitoreando todos los días las clases en cada departamento, municipio y aldea del país, dijo López. El titular hizo un llamado al Magisterio Nacional de no continuar con el pacto, ya que explicó que los dictámenes del pacto colectivo que se han obtenido de los 23 pasos han sido favorables y que solo esperan la aprobación del Congreso de la República para hacer efectiva la ampliación presupuestaria para continuar con el proceso de aprobación. Los departamentos del país en donde mayor suspensión de actividades se presentan son Baja Verapaz, Xuchitepeque, Jutiapa, Jalapa y Huehuetenango. Son los que tienen un porcentaje relativamente alto. En promedio, menciono nuevamente, es un 30%. Nosotros hacemos un llamado nuevamente al Magisterio Nacional, en el sentido de que no vemos en lo absoluto ninguna razón para continuar con este paro. El pacto colectivo que se presentó en términos de proyecto hace un par de meses y que el señor presidente de la República de nuestro país avaló sigue en pie. Todos los dictámenes que se han obtenido en ese transcurso, de los 23 pasos que debe de seguirse para la aprobación del mismo, todos los dictámenes han sido favorables y únicamente se trasladó el expediente entonces al Congreso de la República para que por intermedio de una ampliación presupuestaria pueda hacerse efectivo el mismo. Hacemos el llamado entonces al Magisterio Nacional a no continuar con el paro, en virtud que el proceso ha llevado un recorrido favorable para su aprobación. De no ser así, en estos días ya estamos preparando todo el proceso administrativo que será aplicado a todo aquel docente que no esté cumpliendo con sus labores en las escuelas. De manera que esperamos que este sea un problema que se resuelva, tenemos más o menos siete días que se han suspendido clases y que obviamente afectan en el total de días que esperamos que se cumplan este año.